¿Sabía que trabajar de más de felicidad en su empresa reduce hasta un 32% la rotación y muchas veces depende del proceso en el que hizo el reclutamiento? Así que aquí van tres consejos para que usted mejore el reclutamiento en su empresa. Número uno, sea consciente de las fallas que está teniendo a nivel de contratación de su gente. Muchas veces lo que usted necesita y lo que está solicitando no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y sea claro con la gente los procesos internos, los horarios y la forma de cultura y clima a la cual tiene que enfrentarse. Número dos, es muy importante que usted de cierta forma busque potencial más que experiencia porque cuando la gente tiene el potencial y las ganas de aprender pues va a ser mucho más fácil poder hacer un empalme. Y número tres, en la mesa y en el juego se conoce al caballero. Muchas veces los procesos de reclutamiento constan de la hoja de vida, la entrevista y encuestas pero ahí siempre todos vamos a dar nuestra mejor versión. Ponga a la gente mediante una experiencia o un juego para que usted vea cómo son sus valores y se adecúen a los valores corporativos. Estos fueron los tres consejos.